El café cosechado en el Cerro Cacahuatique es uno de los granos de mayor calidad y exquisitez, pero para dar a conocer la experiencia, el Programa de Resiliencia Climática de Bosques Cafetaleros promueve el Festival del Café, donde productores del Cacahuatique expondrán sus productos en un centro comercial de San Miguel. Como un avance de la intervención del programa, vamos a realizar el Festival del Café. Es la primera vez realizado por el programa, con la gente que nosotros atendemos. Esto va a ser en el centro comercial el encuentro de las 2 de la tarde en adelante, el día viernes, este viernes 12 de abril. Y van a participar los grupos emprendedores mostrando su café, pero también las cooperativas, que como sabemos hay consumo de café, por ejemplo, de Cafesiva, de San Carlos, Acalema. El evento se desarrollará el próximo viernes a partir de las 2 de la tarde. Además de actividades relacionadas al café, se contará con otros productores como apicultura, cacao, entre otros. Esperamos cortar con la participación de todos y todas el día del evento. Se comienza a las 2 de la tarde, se va a postergar un par de horas hasta el atardecer. Y en estas se van a estar haciendo exhibiciones de varismo, demostración de los productos de las cooperativas, de los grupos emprendedores. Entre ellos hay café, cacao, miel, entre otros. Habrán algunas rifas a los participantes y algunos estímulos para que puedan conocer también la marca país del café, Café El Salvador, y puedan degustar de primera mano la calidad de café y la especialidad de café que se está promoviendo y produciendo por grupos emprendedores y cooperativos. Y es que según se comentó, el objetivo principal de esta actividad es dar a conocer la calidad del café producido en el Cacahuatique, para diversificar la cartera de clientes y que más salvadoreños lo consuman. Creemos que el festival, pues, su propósito es mostrar esa delicia de café de altura que hay en Cacahuatique y que para quienes gustan de café, experimentar otros sabores, experimentar ese dulzor propio del café, verdad, del Cacahuatique, que a veces andamos buscando de otros lados y no nos damos cuenta de la calidad, o simplemente no nos preguntamos qué café estoy tomando, verdad, y tomo algo que digo que es café, pero no necesariamente es lo mejor. Entonces, ese es nuestro propósito, verdad, estimular el consumo de nuestro café, mostrando el producto de las cinco cooperativas y de los 15 grupos emprendedores. Se espera que con este festival desarrollado por primera vez bajo el programa Resiliencia Climática, donde los productores exhibirán sus productos, puedan ampliar su cartera de clientes e impulsar así esta economía, de la cual dependen cientos de familias. Informo, para Noticiero Telemás, Saúl Amaya.